Historias de la Biblia, parte 38. Sansón y la quijada de burro. Tres mil hombres bajan a la cueva de la roca de Etam, para decirle a Sansón, que los filisteos lo buscaban para matarlo, lo amarraron para entregarlo. Los filisteos corrieron a su encuentro, pero el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, y las cuerdas que lo sujetaban, se deshicieron en sus brazos. Tomó una quijada de burro aún fresca, y con ella mató a mil hombres, dedicando esa gran victoria a Dios. Sansón nos enseña, que cuando Dios está de nuestro lado, no importa la cantidad de problemas, así como el Espíritu de Dios, estuvo con Sansón, así también está contigo, pues cuando tenemos el favor de Dios, contamos con la persona más poderosa del universo, y que más nos ama. ¡Gracias!